El siguiente programa es para todos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Archivo, un espacio para recordar momentos y personajes que se encuentran guardados en el archivo del canal comunitario y que queremos compartir con ustedes, nuestra comunidad. Esta vez reviviremos la celebración del Día Central de la Juventud en el año 1998 en el ecoparque regional Mario Aramburo Restrepo. Veamos. Por esta Semana de la Juventud, por el día de hoy, un aplauso, que todos lo hagan. Un aplauso fuerte por este día. Bueno, y sigue el baile, ¿no? Se vive el baile. ¿Qué nos van a bailar? ¿Eso? Ah, es una coreografía. Aquí se la presentamos con las candidatas de la Semana de la Juventud. ¡Y hace tal miércoles! ¡Conociera! ¡Conociera! ¡Gracias! 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 Bueno, mi mensaje es, primero que todo, que se divierta mucho del día de hoy, recicler, reciclar es vivir. ¡Gracias! La siguiente candidata es Lina Patricia Quiseo de la Vereda, San Carlos Buenas, mi mensaje es invitarlos a todos para que no fuertes el sábado al día de la coronación Y recuerden que no todo lo que se bota es basura ¡Bravo! Bueno, llegamos a Lina, una carta de Lina Parcela Osorio Tabuca ¡Buenas tardes! Que mi mensaje es que disfruten al máximo este día y que reciclemos todo este... ¡Certa de mar! ¡Buenas tardes! ¡Aplausos! Bueno, la siguiente candidata representa a Lina Junco, un juvenil de cascajero Ella se llama Marinera Arboleda ¡Aplausos para Marinera! Buenas tardes, espero que estén muy contentos aquí y que nos acompañen el sábado, gracias ¡Bravo! Yo a la Marcela Arias, representa al tren juvenil de hoyo Buenas tardes, quiero que el día del momento estemos todos unidos en paz, amor y armonía Y reciclar es acero ¡Bravo! ¡Bien va! Erika María Tabuca, el grupo juvenil jóvenes para jóvenes ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Buenas tardes Mi mensaje es que reciclemos Para poderles dar un nuevo uso Oiga, me duele ese mensaje Pero la gente A ver, les voy a pedir un aplauso Por esta semana de la juventud, por el día de hoy Un aplauso, que todos lo hagan Un aplauso fuerte por este día Bueno, y sigue el baile, ¿no? Se vive el baile ¿Qué nos van a bailar? ¿Eso? Ah, es una coreografía Aquí se la presentamos Con la escándida de la semana de la juventud Y hace que alguien, por el día A ver, hay ciertos Apintes de repudión Recuerden que pueden utilizar también Los servicios ambulantes Están aquí a un postado derecho Del recinto Amigos pacientes ¿Qué pasa, hombre? ¿Vean, se vino el agua rápidamente? ¿Vean, se vino el agua rápidamente? ¡Eso, el agua! ¡Fórmula! Esperemos que estamos modificando el sonido Así, ya Eso Llegó el agua Don Jairo No te escucho Una línea para el bajo, por favor Llegó el agua Póngale churro al piso Esa es agua mineral cortecia del batallón Infantería número 11 Cacique Notibara Ahí va Arbeláez Hola, Arbeláez Póngale presión, mijo Póngale presión Eso, sí Eso Póngelos a todos Allá, vamos a ir a mi primero Diasporra Ahí se baña Ojo Se va a bañar mi primero Diasporra Jefe de Relaciones Públicas del batallón Infantería número 11 Cacique Notibara Más adelante estaremos empalmando Omega Estéreo, Colombia Estéreo John Jairo, estaremos empalmándola La Orquesta Ciro se prepara Así la banda La Bocana Está acá en la tarima Andrés Felipe Gutiérrez Se encuentra aquí en la tarima Para que los padres no lo vayan a buscar A ver, John Jairo Martín Restrepo Aquí en la tarima, por favor Se prepara la banda Ciro Agua al piso De sonido Mase Fórmula Yo no soy médico Miles de jóvenes pertenecientes a los diferentes municipios de la subregión Se dieron cita en este complejo deportivo Para la celebración de su día Los invito para que sigamos recordando los mejores momentos de la historia andina Más adelante ¡Vamos! 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 Estas grandes amigas mías son conocidas como ballenas, los más grandes no hay menos que hay y los más tiernos son sus frías. El botín con el mar pesca todo lo que necesita, hay más que se casi está acabando y son grandes amigas mías, aún así me voy a vivir. Dame mi convicción, la verdad es el granitario, de nosotros los pescados, de sentirlo de matar, que aparte de que se va a ser, nada es igual a hablar, y chame vos, sin costado. ¡Vamos! 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 Vamos! Vame, vamos! ¡Vamos! 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 Es que hay que decir, me ponía a salir, tan solo unos minutos, en el párcate. Eres una noche a caer, y me siento triste, y me gustan, y me gustan, y me gustan, y me gustan, y me gustan. Eres una noche a caer, y me gustan, 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 y me gustan. Eres una noche a caer, y me siento triste, y me gustan, 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 y me gustan. Eres una noche a caer, y me gustan, 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 Algo oscuro en el espejo natural, la cultura la siente. No me llamo pensando en el sol, no se enlucía, a veces no te plazas, 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 no hay oración, capaz de decir por mí, o sea yo no queda otra opción, y jamás me vuelvo a arrepentir. ¡Vamos! 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 No te pago en la última, de la cual siempre te he vivido. No te pago en la última, de la cual nunca me quiero decir. No hay oración, jamás te he recibido en mí. Oh Señor, no quiero a otra oración, jamás te vuelvo a repetir. No hay oración, jamás te he recibido en mí. Oh Señor, no quiero a otra oración, jamás te vuelvo a repetir. ¡Vaya! 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 No hay oración, jamás te he recibido en mí. Oh Señor, no quiero a otra oración, jamás te vuelvo a repetir. Oh no, 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 En este evento anual donde también se hacen representaciones culturales, deportivas y gastronómicas También se premia el afamado Sancocho más rico de la jornada Los invito para que juntos conozcamos quienes fueron los ganadores También se lo esperan a Sancocho, claro que a don Gustavo, ¿dónde le va a caber? Juan Baile, antes de que venga la presentación del grupo cero de la capital de la montaña Una deliciosa olla aquí, Carlos, dígame, ¿qué es esto tan delicioso? Que se vea aquí en esta olla Deliciosa mazamorra pilada en olla de barro Como para que uno, mejor dicho, se chupen los dedos, ¿verdad? Con deliciosa panela machacada y leche de vaca Eso está muy bien A ver, acabámosle con puntería, pues a ver Y viva la machi teca juventud 2000 Eso La definición del Sancocho fue lo siguiente Animación y decoración del espacio También se tuvo en cuenta la limpieza y el orden en el que tenían dispuestos todos los elementos para la definición del Sancocho E igualmente el máximo puntaje estaba representado por la Cazón y el curso del Sancocho La definitiva del concurso es la siguiente Tercer puesto Tercer puesto en el concurso de Sancochos Ha sido asignado a Confiar Caja Cooperativa El premio, una beca para un curso de computadores en Confianato Segundo puesto Sancocho juvenil andino Muy bien Distinguidos por su presentación, decoración y animación Se han llevado el segundo puesto Un color de gas y una beca para participar en Confianato en un curso de pintura Primer puesto, un plan de alojamiento para dos personas en el Hotel Hacienda Balandú del municipio de Jardín Asignado al grupo de Peñas Azules Así entonces se terminó esta jornada lúdica recreativa dedicada a los jóvenes del municipio Pero que también disfrutó toda la comunidad Me despido entonces agradeciéndoles su sintonía e invitándolos a seguir viendo este programa dedicado a preservar la memoria audiovisual de los andinos Aupan, la televisión de los andinos Aupan, la televisión de Jardín Aupan Bane